Sueña, cierra tus ojos Toma mi mano y abrázame con fuerza No me dejes sola Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte Que yo por amarte Hacia vez caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes en tu mano No me importaría Y moriré entre tus brazos Porque te amo Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Un soplo de vida Porque te amo No me importaría No me importaría Y moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Porque te amo Que yo por amarte Hacia vez caminaría Hacia vez caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes en tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Sueña Cierra tus ojos Toma mi mano Y abrázame con fuerza No me dejes volar No me dejes volar No me dejes volar